Buenos días a todos y a todas, con el permiso de la mesa y de mis compañeros diputados y diputadas de esta 64ta legislatura, saludo también a los medios de comunicación por su importantísima labor que tienen de informar a la ciudadanía y transmitir lo que en este recinto tan importante se dice. Mi intervención y a la población, por supuesto, que es a la que nos debemos. Y pues creo que debieran dejar a un lado ya de parte del gobierno del Estado, de que si lo pronuncia un diputado o diputada opositora, pareciera que hay que hacer lo contrario como respuesta. Anteponiendo en principio sus filias y sus fobias, antes que el supremo interés de responsabilidad con las y los gobernados. Desde esa tribuna, en mi carácter de diputada, coordinadora de la fracción parlamentaria y del Partido Revolucionario Institucional, hago presente el coraje, decepción, frustración y lo que pasó en Chicot 5, de verdad, no tiene nombre. Es el segundo asesinato que se da a los ojos de la población y de la autoridad. ¿Qué más tiene que pasar? Le preguntamos a el gobierno del Estado en su conjunto. Celebro la intervención de mi compañero diputado Vladimir Zainos, que conmina al presidente o a la presidencia o a la comisión de puntos constitucionales. Y alguna otra más que dijo. Pero en realidad, creo que es también a este congreso en su conjunto. Y me suscribo a la propuesta del diputado Juan Manuel Cambrón Soria, con respecto de intervenir de forma efectiva y pronta en el municipio de Chicot 5, con la acción que haya que tomar, si es pronunciarse por la desaparición de poderes y nombrar un consejo municipal, que sea lo que tenga que ser, porque ese pueblo, ese municipio de Chicot 5 y todos los que conforman este maravilloso Estado de Tlaxcala, no merecen vivir lo que está viviendo Chicot 5. Pero tiene que haber una acción pronta. ¿Qué más tiene que pasar? Ya la lista es innumerable, ya es de verdad altamente preocupante. Ya la hizo el diputado Manuel Cambrón, la hizo el diputado Vladimir, la hizo el diputado Gilberto Temolzin. Y se le pueden agregar más cosas que solamente se traducen en la ineptitud probada de parte de quien dirige la Secretaría de Gobierno. Y el silencio que hay desde la Procuraduría del Estado, de verdad ya no se encuentran palabras y lo notaron en mi intervención, para poder describir lo que está sucediendo en Tlaxcala. La insensibilidad se aprecia por todos lados, no importa lo que pase, siguen sosteniendo a quien tengan que sostener. Me gustaría que pasara también a esta tribuna algún diputado o diputada de los que son, como que están en el ánimo del gobierno para que también cumplan con su responsabilidad social. Tanto critican a los que llegamos a esta vía, a este poder por la vía plurinominal, pero los que caminaron, los que caminaron en cualquiera de los distritos que conforman este maravilloso Estado de Tlaxcala, que le van a responder a la ciudadanía. Ya no se puede dejar que esta sesión culmine sin que en la siguiente haya una respuesta contundente. La voz de la oposición, estamos seguros que no va a ser escuchada, ya lo hemos visto varias veces. Y se advierten toda clase de estrategias y medidas para bloquear el trabajo que se haga. Efectivamente, en la Junta de Coordinación, solamente el voto del diputado Juan Manuel Cambrón, que fue el autor de la propuesta para hacer comparecer a esta soberanía, a la procuradora y el de su servidora, fueron los únicos. Y desde luego con una acción bien armada, porque hay que reconocer que el diputado Rubén Terán tiene el oficio político para hacer lo que hace, pero lo demás está en manos de todos los que estamos aquí en este recinto. La primera pregunta fue, ¿qué más tiene que pasar en Tlaxcala? Y la siguiente es, para esta legislatura, ¿cuánto más vamos a callar? Es cuanto. ¡Gracias!